Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Muchachos, ¿qué pasa? El día viernes fue el compañero Toro Mañana salta mi compañero Jaurego y el compañero Vega Vamos a ver ¿Cuándo es la Vega? Lunes Vamos a ver un Happy Verde para nuestra promoción Vamos a ver 3 Happy Verde to you Happy Verde to you Happy Verde to you Happy Verde to you Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti ¡Muchachos! ¡A ver 3! ¡1, 2, 3! ¡Bravo! 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 ¡Ya셔야 de la Segunda�s! ¡ le siguen, presidente! ¡Nos siguen bien! Y el lunes末s س viene ¡G��도 la hora y media! ¡K liningra! ¡Sé que sea larga! ¡Sé que sea larga! ¡Sé que sea larga! ¡Gracias!